I accept your nomination for president of the United States. Presidente Romney, ¿qué significaría? Para nuestros hijos, un camino difícil a la universidad. Hasta dos millones de estudiantes hispanos verían sus becas Pell reducidas por casi mil dólares. Miles más perderían acceso al programa de estudio y trabajo. Y con su plan, habría menos recursos para colegios comunitarios. Regístrate hoy para que Romney no nos cierre esas puertas. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje.